En este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir calendarios adicionales en OWA, lo que es especialmente útil cuando queremos visualizar fácilmente el calendario de disponibilidad o ocupabilidad, bien sea de un convenio de trabajo o bien de un recurso. Un recurso puede ser una sala de reuniones o puede ser cualquier equipamiento que tengamos disponible en nuestra organización. Para ello, como siempre, lo que vamos a hacer es, en este caso, ya tengo iniciada la sesión en el portal de Office 365 y lo que voy a hacer a continuación es hacer clic en Calendario. Estoy trabajando con la versión en inglés, pero en castellano es exactamente lo mismo. Fijaros cómo aquí se ve el calendario, en este caso de un recurso que es la GoPro, que es lo que quiero demostrar, lo quitamos. Por supuesto, en todo momento se muestra el calendario personal, que sí que tenéis aquí, pero lo que podemos hacer a continuación es, bueno, vamos a quitar a través de la GoPro, es ver cómo podemos añadir calendarios adicionales. Para ello, simplemente hacemos clic en Añadir calendario y fijaros que aquí tenemos un combo o un despegable en el que tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, a nivel particular me puedo añadir un calendario secundario, puedo añadir un calendario de cumpleaños, un calendario de vacaciones, un calendario interesante, un calendario de un archivo, calendario desde internet y, lo más interesante, un calendario desde directorio. ¿Qué tengo que poner aquí? Pues aquí lo que tengo que poner es la dirección de email del calendario, pues de un recurso, como decía, que puede ser una sala o puede ser un equipamiento o de otra persona que quiera visualizar desde OWA. En este caso, vamos a coger, por ejemplo, el de la Surface 4, que es un recurso que tenemos disponible en la organización y simplemente hacemos clic en Seleccionarlo y, a continuación, hacemos clic en Open. De esta forma he conseguido agregar el calendario de un recurso en mi OWA, lo cual me permite ver la disponibilidad de este calendario. Vamos a quitarle el calendario personal y, bueno, como podéis ver, podemos ver la disponibilidad de este recurso, en este caso, a través del calendario que he agregado en OWA. Y, bueno, sin más, hasta aquí llega este pequeño vídeo demostrativo en el que simplemente os quería demostrar cómo es muy sencillo añadir otro calendario de OWA, viendo un usuario y viendo un recurso, en lo que es el acceso al calendario desde la versión web de Outlook. Espero que el vídeo se haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!